Como decía, estos días estamos presentando las distintas mociones que como grupo municipal vamos a llevar al próximo pleno del día 31. El otro día hablábamos de carnavales, de Bilbo Busch y hoy queremos hablar de una de las mociones que llevaremos, que habla del crematorio de Zumalacarrerí. Creemos que a Bildu hay dos elementos que le han impulsado a llevar este tema al pleno municipal. Creemos que últimamente está en la actualidad pública el tema de los crematorios. Por un lado, porque hemos conocido recientemente el acuerdo que todos los grupos del pleno municipal de Alonso Tegui han adoptado con motivo de la posible ubicación de un crematorio en el barrio de Argullo, núcleo urbano, donde hoy reside un grupo importante de vecinos. Este acuerdo municipal, previo al inicio de cualquier obra, es la garantía, a día de hoy, la única garantía con la que estos vecinos cuentan que ninguno de los grupos del pleno municipal está de acuerdo con la implantación de un crematorio a escasos 25 metros de las viviendas, como decía, en el barrio de Argullo. Y, además, se han comprometido a iniciar el trámite administrativo necesario para elaborar una ordenación de usos que regulen la instalación de actividades clasificadas como potencialmente contaminadoras, que es donde se incluye la cremación de cadáveres. Podemos decir que en Alonso Tegui están de enhorabuena, ya que han llegado a tiempo de paralizar el proyecto sin tener que enfrascarse en una lucha como la que hemos visto estos últimos años de los vecinos que viven colindantes a la zona de Zumalacárregui, que tenemos que recordar que abarca a unas 25.000 personas. No podemos, sin embargo, dejar sin mencionar que lo conseguido por este vecindario de la cambio de postura del equipo de gobierno ha sido gracias a la movilización que estos vecinos de Argullo han iniciado. Porque tenemos que recordar que la postura inicial del equipo de gobierno de Alonso Tegui era de conceder la licencia a este crematorio. En cualquier caso, creemos que es de sabios rectificar y nos alegramos, sobre todo, por los vecinos y las vecinas de Alonso Tegui. Por otro lado, y como decía en la actualidad pública de estos últimos días, nos hemos hecho eco de un estudio científico publicado recientemente en la revista Environment Internacional, realizado por un grupo de investigadores del Instituto Carlos III de Madrid. Un centro puntero en investigación biomédica que asegura que residir cerca de una incineradora aumenta el riesgo de cáncer en las personas, de distintos cánceres que en el propio estudio se concretan. Un estudio realizado durante varios años, desde el año 1997 al año 2006 y realizado en torno a distintas tipologías de cremación o de incineración. Estas dos circunstancias, como decía al inicio, junto con el hecho de que en un año finaliza la licencia de actividad concedida por el gobierno vasco al crematorio de Uribarri, son los que nos han motivado a Bildu a presentar esta moción en el próximo pleno. Creemos que será una buena ocasión para rectificar y, sobre todo, llegar a un acuerdo en torno a un planteamiento plenario que es el que nosotros llevamos. Una postura, por lo menos nosotros así lo hemos vivido estos últimos meses, una postura ampliamente compartida, según distintas declaraciones que hemos podido oír, como las del concejal, hasta ahora concejal Ricardo Barcala, de la no renovación de la licencia de actividad al crematorio de Zumalacarregui, por todos los grupos del pleno y el acuerdo que vamos a impulsar nosotros es el de instar al gobierno vasco a la no renovación de la autorización administrativa y de actuar como ayuntamiento para que esto sea un hecho. Creemos que es imprescindible para el vecindario de los barrios de Uribarri, Zurbara, Begoña y Turrialde obtener las garantías suficientes del ayuntamiento de que en un año la actividad contaminante de la cremación pondrá fin a sus días. Creemos que un posicionamiento municipal, donde se insta al gobierno vasco a la no renovación de la autorización, además de suspender la licencia de actividad concedida por el ayuntamiento debido a las nulas garantías de control y de gestión de la instalación, sería fundamental para la tranquilidad de estos vecinos y vecinas, que a día de hoy se sienten indefensos ante las distintas instituciones que se pasan la pelota los unos a los otros respecto a quién debe de controlar las emisiones que se vierten desde la chimenea del crematorio de Zumalacárragui. Creemos que tenemos una oportunidad de oro para demostrar, como lo han hecho en Alonso Tegui, que a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de las discrepancias políticas que obviamente existen en el pleno municipal, con respecto a la salud de las personas nos podemos poner de acuerdo y nos podemos mantener firmes hasta lo que se ha mencionado últimamente de que todo el mundo está en contra. Nosotros como grupo esperamos que así sea, que todo el mundo se mantenga firme ante las declaraciones que se han hecho hasta ahora y que el acuerdo de instar al gobierno vasco salga adelante. Galera Ibausue. ¿Es una idea que si el gobierno vasco, el Estado de la Oficina de la Ciencia, para que se haya mantenido la autorización, lo va a tener que estudiar, ¿tiene alguna idea de no mantener la autorización o entrecitos o dispositivos en el programa? No desconocemos. Pero nosotros entendemos que con los cambios de normativa que ha habido y con un posicionamiento claro del ayuntamiento, creemos que el gobierno vasco en ese sentido, debería respetar la voluntad del pleno. Entonces...